El amigo Palermo y el amigo Palermo y el amigo Palermo y el amigo Palermo está tratando de vender el 25% de crédito El amigo Palermo y el amigo Palermo se falta de vender el 25% de crédito el 20% que la gente piensa el 12% de crédito y el 16% ¿Qué tenemos para llevar ahí? Acá. ¿Qué tienes? ¿Cienes nada de esto? ¿Ah? A partir de los pescadores de la ciudad de Madrid. ¿Cienes? Sí. ¿Te ha servido la...? Sí. No, la bolsita se ha servido. Los trabajos de la hora de irse ahí. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Está más de singular que el maritor negro? Sí. No... No, no. Sí. Ah, está. ¿Están llevando el film? Sí. ¿Quién me favorece porque me déjame mantener? Sí. Pues acá estamos también. Sí, está más de diciembre. O sea, estamos cumpliendo contigo. Sí, por encima de eso. Claro. En encima de eso yo le voy a... La responsabilidad de estas dos cosas. Este... En el mes de enero de los últimos días, tengo lo que más nos interesa, es la... Lo de la sala se ve permanente, que es el fondo del asunto. Claro. Se ve el tema de la... De la casación, se le está a impuntar. Está al fondo del tema y eso te sube. Uno de la casa 60 o 70 por ciento... Con la de la ve ya cero. Bueno, queda la otra, que es la que estoy diciendo. Ya. 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 No, no. No, no. No, no. No es problema, porque a mí me estás hablando de ella y yo no veo la razón. No, no. No, no. No, no. Pero... No. No. No, no. Pero... Pero... Pero te contamos para que veas que también nosotros... Somos serios y no solamente es lo que vemos en el mundo, entonces vamos a conversar con él, ya hemos conversado conmigo, pero no tienes por qué saber ni magnitudes ni niveles de lo que vemos en el mundo. Simplemente, Manuel, tenemos esto contigo, ya hemos conversado y tenemos que hablar de ti, nada, 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 nada.